¿Este, Tino? Sí. Mami, ¿por qué está dibujado? Porque alguien cuando lo agarró lo rayó. ¿Puede haber sido Tino? Político, ¿no? Aún la, dos. No vamos a rayar. Y entonces, Che, ¿por qué tenemos el infierno de Macro? Porque no lo tendríamos. ¿No podrían hacer algo más lindo? Mami, rena. El cielo, la tierra. No hay en cielo. Mami, para no saplar, tenemos que construir esto. Y nosotros teníamos la tierra en Macro. Esto, 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 esto. Tenemos una mina gigante que nos la sació para que esté todo bien. Mami, no, no me filmes. Está invadiendo tu intimidad. Por favor, te pido no filmes. No, no. Mami, tenemos que construir este... Primero y después de este. ¿Este lo tenemos, Tino? Sí. Tino, ¿sabes si tenemos este? ¿Y la otra? No, me parece que no. Yo sé que tenemos esta carita de chanchito. Y creo que tenemos el verde. Sí, tengo el rosa. ¿El verde no está confundiendo con el rosa? No, porque tengo un cuadrado chiquito con cara rosa. Y un cuadrado chiquito con cara verde. Pa, voy a pelear. Venga, ¿no? Este tengo. ¡Ah! ¡Eso es loco! Pero luego es que está todo. Tenemos uno de los papás de Prun. ¿El que tiene adelante como un anjo? Sí, eso es su caraña. ¿Y quién va a saber ustedes solos? No hay forma de ver un cuadradito de lego que tiene un pedazo blanco y hace cuenta que eso es un caraña. Solo el que sabe. La nave. ¿Viste esta frase solo para entendernos? ¡No! ¡No!